Informar a toda la ciudadanía cruceña y boliviana de que dentro de las funciones del gobernador Mario Aguilera hemos propuesto al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores a través de su presidente, también a los presidentes de las bancadas de las diferentes organizaciones y fuerzas políticas que trabajan en el Parlamento, que tienen representación política, diferentes proyectos de ley referidos a este tema tan delicado como son los incendios forestales, el desastre, la emergencia por la que hemos pasado, venimos pasando no solamente este año, sino todos los años, pero que este año ha sido de forma catastrófica. Hemos planteado desde la gobernación, ya se lo viene diciendo al presidente del Estado en las diferentes reuniones, pero también de manera documentada, la abrogación del paquete de leyes incendiarias, básicamente empezando por la ley 741, que permite la quema sin ningún tipo de control ni plan de manejo del fuego, de 20 hectáreas por persona. Esta es la ley que en el año 2015 el presidente Evo Morales fijó una línea de utilización indiscriminada e irracional del fuego y que dio una señal a los diferentes avasalladores, llámese interculturales o de cualquier naturaleza, de que pueden ir por nuestro territorio nacional, fundamentalmente el territorio cruceño, ir prendiendo fuego sin ningún control ni ninguna consecuencia. Esto es la señal que debe cortarse. Debemos cortar esa señal, esa idea que tiene esta gente de ir a asentarse en nuestros bosques, de ir a asertarse en tierras fiscales, fundamentalmente, y prenderle fuego para después lograr el cambio de uso del suelo y quizá la aprobación de un asentamiento humano por el INRA y finalmente la dotación de tierras fiscales. Entonces nosotros hemos pedido de manera formal y hemos adjuntado el proyecto de ley que le pide al presidente y a la Asamblea Legislativa del Estado que se abro en esas leyes incendiarias y además también que se endurezcan las penas a través de la modificación del Código Penal a efectos de que todos aquellos que prenden fuego y que ocasionan incendios y no controlan debidamente su fuego y en épocas además que no se puede utilizar el fuego, que sean sancionados duramente con todo el peso de la ley, con penas endurecidas de hasta 10 años de cárcel para aquellos biocidas y ecocidas que están afectando nuestros ecosistemas con los incendios forestales. También por otra parte, en ese mismo proyecto normativo, hemos pedido que se dicte una pausa ambiental de 10 años al menos para que se puedan restaurar y rehabilitar los bosques, nuestra flora y nuestra fauna que ha sufrido por estos incendios terribles. Esos son los planteamientos que se han hecho de manera formal, con carta, como lo tengo aquí en este documento, y se han juntado los proyectos de ley correspondientes para que pasen a las instancias legislativas. Eso es lo que se ha hecho desde la gobernación, desde el punto de vista jurídico-legal y que esperamos que sea escuchado, no solamente por las autoridades del Ejecutivo, sino sobre todo por nuestras autoridades que integran la Brigada Parlamentaria Cruceña, la Brigada Parlamentaria Veniana, los pandinos y todos aquellos que están sufriendo los efectos de estos incendios que realmente nos tienen una catástrofe ambiental terrible.